Bang, 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 I'm the Rennes, bang, 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 bang La idea me envenena, mi alma negra te sonríe sin pena Tú fuiste un flash tan fuerte, aunque no debo solo pienso en tenerte Bang, bang, parece una guerra, bang, bang, aquí en mi cabeza Bang, bang, pecamos por una última vez Como amarenas nos comimos con la boca y esas escenas mejor no contarlas Es que yo sabía cómo esto iba a terminar Yo sé que me conviene estar alejado, el hambre que me tiene no me deja respirar Y yo sabía cómo esto iba a terminar Ay, 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 amarenas Bang, 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 amarenas Bang, 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 amarenas Y no me gusta cuando alguien me comanda cosas Porque esto a mí me vuelve loco, pero tú fuiste un flash de cero Mientras lo digo no me reconozco, lo juro Bang, bang, bang,nap. Bang, bang, aquí en mi cabeza Bang, bang, pegamos otra vez Como amarenas nos comimos con la boca y esas escenas mejor no contarlas Es que yo sabía cómo esto iba a terminar Ay, 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 ay minas Yo sé que me conviene estar alejado, el hambre que me tiene no me deja respirar Y yo sabía, con esto iba a terminar Amo arenas Ven, 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 ven 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 Amo arenas Ven, ven, parece una guerra Ven, ven, aquí en mi cabeza Ven, ven, pecamos por una última Ven, 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 ven Amaranas, ven, ven, ven Yo sé que me conviene estar alejado El hombre que me tiene no me deja respirar Y yo sabía cómo esto iba a terminar Ay, 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 ay Amaranas, ven, ven